Hoy presentamos mejores momentos de dialis ¿Quieres que te cuente un poco mi historia? No, quiero jugar Vamos a brindar A la cuenta de tres, brindemos por Por el primer stream contigo Ok, después de volver Gracias por apoyar ¡Mare! Dale, dale, dale Dale, ay ¿Cómo puedo prepararme una rica ensalada de frutas? ¿Con las frutas? ¡Y un huevón! ¡Tocotoco! ¡Tocotoco! Así Melissa Paredes lo engañó al gato Cuba ¡Claro! Pero las peronas son perras Y bueno, vamos a terminar ahorita Vamos al cuarto ¿Ok? ¿Cómo que al cuarto? ¿Habla bien? Debo cacharte No, pero eso no está Debo cacharte No, eso no está brillante Bueno, la otra vez te dije chiquitito Putito redondito ¿Cómo has visto? Escúchame Oye, hermano Te quiero decir algo Que no más Firme, firme, firme ¿Qué? Este... ¿Cacha o no cacha? No, no, no Ya, pues vamos a hacerlo en el cuarto ¿O no? La macanaga Uy, sí, sí, sí Después nos contacta con los comitos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Fuerte, ustedes son fuertes ¡Aaaaaaah! Espera, espera, si podemos Uno, dos, tres ¡Waaaaaah! Es Steam Sangre, hermano No, él es Steam... Mira, hermano Mira Un bim marrón de tu peneo Sí, pero mira Ah, hoy sí Está chiquitito Uy, ¿sí que sabe? Uy, pero que raro ¿Por qué ves ese de gigante? Es raro eso, ¿no? ¿Estarías con una de 17 años? ¡Perro! Mano Yo no estaría con una de 17, perro A mí me gustaría una de 12 ¡Pura penga, pura penga, pura penga ¡Déjate tu pene, déjate tu pene! ¡Váyanse, mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, está quemado! ¡Está quemado! ¡Estoy cansado, jefe! ¿Qué es esto? Reemplazo de... ¡Oy! ¡Tamare! ¡Ah! Ok, tú eres mi... Tú eres mi... Mi enana ¿Ya? ¿Mi enana? O sea, porque soy papanante O tú eres... Ah, eres mi reino ¡Pero no! ¡No lo dije por eso! ¡Jajaja! Ok, yo te voy a contar Yo sé que no quieres hablar ya Pero yo veo animes Yo juego Roblox Yo juego Minecraft Yo soy bien tranquilo Eso es nuevo para mí ¿Qué? my dude, kiss me Ok? Ok, 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 ok Ok? Oh No 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 La sube el té Hombre, tente de marcar mi gente La sube el té La sube el té ¿Puedo poner hombres y mujeres de gordo? Ni cagado Oh gente, ¿se dan cuenta que ahora se votan? ¿Sabes qué pasa? Es que así son ellas Ni chan uu Ni chan uu No me voto No, tú sí te votas No, yo no me voto Gente, ¿qué opinas? A ver, a ver ¿Cómo lo haces? No, yo no me voto No, yo no me voto No, yo no me voto Ahí, estoques, estoques, estoques Yo he tenido varias etapas de enfermo ya He tenido el enfermo que cuando yo perreaba Estaba tan... se me paraba el pincho Y yo cogí el pincho Y en vez de acomodarlo al costado o para arriba Lo cogí en punta Ya Ya Sofie me lo presentó Te pregunté, ¿tú quieres algo con él? Me dijiste, somos amigos Me llega el pincho solo y lo quiero por comida Me dijiste... ¿Cuándo te hagas? ¡Qué mentirosa, bro! Dicen, no, dicen Pero bonito, ¿ves? De un abrazo Mis abrazos son feos, dices Sí ¿Sabes? Es que eso tiene que fluir, pe mano Yo no puedo ser como esos streamers Que hacen show, puta, porque ¿Qué está pasando acá? Chao Una, dos, tres Tres Ay, pero me ha dado acá, no me dio acá Sí, no le vi en la cara Es un cabro, es un cabro Es con punto, ¿verdad? Sin embargo, el club es perfecto ¡Méteme huevo! ¡Méteme huevo! ¡Méteme huevo! ¡Saca el fierro! ¡Saca el fierro! ¿Cómo? Saca el fierro, saca el fierro Saca, saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca, saca Ahí están mirando ¡Miren, ah, sapos! Ay, es broma, mano ¡Corre, amigo! ¡Corre! Sino que yo Me emocione No es por envidia Yo me emocione Pero, todo el rato Yo, por dentro, estaba así ¡Ahhhh! Ay, pero, ¿tú te cacharías un cabro? Yo sí, mano, o sea, ¿sabes por qué, weón? Porque, mano, o sea, yo ya me cansé de las mujeres, weón Siento que, siento que las mujeres Ya, ya llegó un momento donde, es más, también Como me han dicho cachudo Yo ya necesito, necesito, yo ya necesito ese poto de un varón, mano Se va una y vuelven Y vuelven diez mil A Lucas A Lucas Ufff Mi, pipi Qué hace Red With Me Para ir a eh Oye, nadie quiere hacer que Red With Me Solo quieren que te voltees Tiqui, tiqui, para las flacas lindas pues burro Es lo que hay, qué voy a hacer Estamos en Seru, mierda Oye, 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 monstruo de mierda Uy, monstruo de mierda Eres un monstruo de mierda Oye, no te das cuenta que estoy en una playa donde todas somos horribles Oye, quiero decirte que gracias Quiero decirte que gracias Quiero decirte que gracias